Pasando lo que era el expeaje que ahora es la agencia de seguridad vial. Fuimos solicitados por una colisión. Al llegar al lugar se trataba de un accidente de tránsito entre un camión y un automóvil. Lamentablemente en el automóvil hay dos personas fallecidas, constatadas por personal médico del 107 de Venado, que también se acercó al lugar. Así que bueno, está trabajando personal policial, haciendo las medidas y el peritaje en el lugar para luego poder retirar los cuerpos del automóvil. Federico, al parecer, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, aquí atrás tuyo, se produjo la colisión y el camión arrastra la tránsito a por lo menos 70 metros. Sí, bueno, eso obviamente es materia de investigación, pero así como decís vos, las primeras marcas se encuentran aquí atrás nuestro y bueno, después sí, la ruta quedó muy contaminada de gaso y aceite de los vehículos, así que creo que la demora para habilitar la ruta va a ser importante. ¿Se sabe cuál es la situación del camionero? El camionero fue revisado, controlado por personal del 107 y resultó ileso, más allá obviamente del shock por la situación vivida. Como te decía, está trabajando personal de las diferentes reparticiones policiales y sobre todo de AIC, que son los que toman todo tipo de recaudo y hacen el peritaje en el lugar y luego obviamente ellos serán los que revisarán a ver si tenemos algún dato filiatorio de las personas. Federico, fue muy cerquita de donde ocurrió un múltiple hace un par de noches. Sí, sí, exactamente, será, no sé, un kilómetro, kilómetro y medio aproximadamente del accidente anterior que vos nombrabas.